A la ganadora de un certamen que Televisa realiza también cada año, que es la modelo del año. Con el aplauso de ustedes recibimos a Gabriela Goldsmith, la modelo del año 1982. Aquí la tenemos con la rosa que va a entregar a la ganadora, Gabriela Goldsmith. Muy linda. Con razón ganó el premio. Gracias, Raúl. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy caballero de Venezuela. Se vale el beso en la mejilla, Gilberto, con toda confianza. ¿Verdad? Vamos aquí. Vamos a presentarles la ganadora del título del mejor traje folclórico de esta jornada de 1983. Es la señora... ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Pons de México, como siempre, presente en la unidad de belleza. Ya que hablamos de belleza está con nosotros y ationtadora del certamen Pons Lanza y la Estrella. La modelo de la... Gabriela Goldsmith, que junto con un servidor tendremos el gusto de presentar a ustedes este sensacional evento. Mismo en donde la belleza femenina será apreciada en todo su esplendor. Sí, porque la razón de ser de Pons es la belleza. Y es así como Pons de México quiere agradecer a todos ustedes su preferencia. Esperamos que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!